Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro video chicos Y esta vez seguimos aquí en el mapa de Skygrid Pero esto realmente no es un episodio de Skygrid Lo que voy a hacer en este video Uy va, el meloncio ha crecido Lo que voy a hacer en este video es ir preparando Lo que ya os dije del episodio final de Skygrid Lo que quería tener preparado Voy a coger bastante madera para tener Materiales suficientes como para hacer escaleras Y así subirnos a las torres a matar al Ender Dragon Y todo eso Y además quería como también os dije Subir algunos niveles de experiencia Y conseguir algunas flechas extra ¿Por qué esto no es un episodio y no haces directamente El episodio final Gona? Pues porque muchísimos suscriptores habéis dejado comentarios Incluso enviado mensajes Diciendo que esta semana como el domingo No habíamos tenido directo Podíamos hacer en plan especial Un directo con el final de Skygrid Y tras recibir tantos mensajes me ha parecido La verdad que una genial idea Y por lo tanto lo que vamos a hacer es tener El final de Skygrid salga lo que salga Ahí súper emocionante y súper épico En directo ¿Vale? Para ello os quería avisar pues con este video Preparando un poquito todo Como os digo Se está haciendo de noche Creo que deberíamos ir a dormir Vale Estoy hablando en otro idioma Lo que os decía chicos Vamos a tener el episodio final de Skygrid Salga lo que salga Lo que voy a hacer es preparar Como os decía el tema de los niveles Y incluso aparte de seguramente ¡Ey! Un esqueleto No te tires hombre No te tires Que quería tus flechas hombre No seas así Maldito Vale voy a ir al spawn de hecho Seguramente prepare un poquito más De lo que veáis en este video Porque quería subir solamente este video Para explicaros un poquito Cómo va a ir lo del directo Os diré que el directo va a ser mañana 3 de julio El tema de las horas no lo sé seguro Porque en el momento que estoy haciendo este video No sé a qué hora me vendrá mejor hacer el directo Pero igual chicos No os preocupéis por eso de las horas Porque lo tendréis en la descripción del video Cuando se haya subido Por lo tanto mirad en la descripción Sí que seguramente será A ver cuidado con el creeper Seguramente será un poquito antes De lo que lo hacemos habitualmente Pero ahora ya sabéis chicos Estamos en verano Y yo creo que todos tenemos Un poquito más de tiempo Ver aquí señor esqueleto No bailes hombre No bailes alrededor mía Y muere con honor Dos flechas me ha dado ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué buena! Bien Entonces mañana tendremos el directo final de Skygrid Capítulo final en directo Yo creo que más épico no puede ser Y luego seguramente después de ese directo Hagamos otro de State of Decay En el que jugamos un ratito ¿Vale? Digamos que porque Como el domingo pasado no tuvimos directos Pues sí que me apetecía hacerlo entre semana Y bueno Yo creo que mañana tendré bastante tiempo 3 de julio Como os digo Y en fin El tema de las horas también De ese segundo directo Lo tendréis también en la descripción Así que mirad por ahí chicos Porque habré dejado todo Seguramente los links De los directos Por si entráis al canal Y no lo veis También lo deje en la descripción Así que echar un vistazo por ahí Minutos antes de la hora Por si acaso No lo veis por el canal ¿Qué más cosas os tengo que comentar? Pues mientras vamos cogiendo más madera Que han salido unos árboles gigantes aquí Que es que no No me apetece ni cogerlos Si os digo la verdad Voy a pasar un poco de ellos Y voy a replantar si puedo Y ya está Vale ¿Qué más os tenía que comentar? Seguramente esta semana Este domingo El domingo que viene No haya directo tampoco Porque ahora en verano Chicos A mi me gusta mucho Pegarme algún que otro viaje Sobre todo para visitar a la familia Y hace tiempo Que no me pego Un buen viaje De varios días Y esta semana Si que me apetecía hacerlo Por lo tanto Al final de la semana Seguramente Que no esté por aquí Vale Os comento que voy a ir A darme Uy madre A darme una vuelta por aquí Para picar un poco No sé Lapislazuli Piedra roja Y esas cosas Para conseguir experiencia Un poco más rápido Mientras se va llenando De nuevo el spawn Entonces Este veranito Si que me apetecería Pues hacer Un par de viajes Y seguramente Uno de ellos Sea esta semana Por lo tanto Al final de la semana No estaré por aquí Por lo tanto Por lo tanto Todo el día Por lo tanto Gona Si eres muy pesado Vale Seguramente Al final de la semana No estaré Y os dejaré Vídeos preparados Pero claro Como no estoy Pues no puedo hacer Un directo el domingo Por lo tanto No os preocupéis Porque en el canal Si que va a haber actividad Voy a dejar muchísimos Vídeos preparados Algunos muy buenos Estoy seguro Que os gustarán Y eso chicos No hay ningún problema Con eso Solo deciros Que seguramente No estaré A lo mejor Si que contesto Algún que otro comentario Por el canal Por Facebook O por Twitter Si puedo meterme De vez en cuando Pero seguramente En este pequeño viaje Me vaya a mi pueblo Ahí no tengo mucho internet Quizás a lo mejor Un poco desde el móvil Veré si los vídeos Han subido Todas esas cosas De la vida Y no sé si estaré Mucho por el canal Pero bueno Yo creo que no habrá Ningún tipo de problema ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? A ver Eh... Si que necesitamos Bastantes niveles Para encantar Las botas Que es la única parte Del equipo Que nos quedaba Por encantar Si os acordáis Si os acordáis Y si que me gustaría Conseguir flechas Así que me voy a tirar Aquí un buen rato ¿Qué más cosas Os tenía que comentar? Si que es verdad Que también Algunos suscriptores Habéis enviado mensajes Diciendo que El tema de la serie Del hormiguero La serie de supervivencia Que hacíamos con Lu Podíamos hacerla Por ejemplo También en directo Eso En realidad Lo he estado pensando Chicos Pero yo creo que Hacer un en directo Del hormiguero Sería una locura Porque ya sabéis Que mi internet Pues es una basura Espacial Mola un montonazo Una basura espacial ¿Cómo es una basura espacial? Flota por ahí Bueno Mi internet no es muy bueno Como sabéis chicos Y seguramente Si hiciéramos el directo Con Lu Jugando Y demás Sería una locura Habría muchísimo lag Y por lo tanto Yo creo que El final del hormiguero Lo tendremos esta semana Como os digo Aunque no esté por aquí Seguramente que lo tendremos Pero no será en directo ¿Vale? Así que esperar también El final épico Esta semana Acabamos dos series Chicos Va a estar muy bien Y pronto van a venir Cositas interesantes Y cosas nuevas Por el canal Que yo creo que os gustarán Pues más o menos Creo que era Todo lo que os quería comentar Si que me apetecía Enseñaros un poco Como os digo Esto que estaba preparando Para el capítulo Para que veáis también Que detrás de las cámaras Hay trabajo Hay cosas que preparar chicos Aparte de los vídeos Y simplemente Deciros lo de ¡No, no, no! ¡Uy madre! ¡Uy madre! ¡Uy madre! Vale Simplemente deciros eso Recordad que mañana Tendremos doble directo Va a estar muy entretenido Y espero que estéis ahí En el final épico De Skygrid El tema de los encantamientos Tanto de botas Y todo el tema de flechas ¿Cómo quedará después De todo el tiempo Que me pase por aquí preparando? No lo voy a encantar Las botas antes del episodio Quiero que se vea todo Para que veáis Como sale ahí en directo Así que seguramente Así que seguramente Que al principio del directo Estemos un ratito Pues preparando un par de cosas Que aún faltarían Como por ejemplo A ver ¿Qué pasa señora Aguatrol? Seguramente estemos encantando El tema de botas Recoleccionando Pues lo que nos haga Falta ahí en el final Yo creo que más o menos Tenemos de todo Lo único que Voy a ir dejando esto por aquí Un segundito Chicos Y las flechas Las dejo por aquí ¿Cuántas tenemos? 16 Vale Voy otra vez para el spawn Como os digo Haremos eso en directo Para que se vea también El encantamiento que sale No quiero hacer trampas No quiero hacerlo de salir Y guardar hasta que me salga El mejor encantamiento Del mundo Si que voy a intentar Quedarme un rato más Aunque este vídeo Lo terminemos ahora mismo Si que me voy a quedar Un poquito más Preparando esto Para intentar conseguir Lo máximo de nivel posible Y la máxima cantidad De flechas para mañana Ya que bueno Si que había pensado Subirme a todas las torres A intentar Quitarlas con Con la espada Con un pico Romperlas como sea Para no gastar flechas En lo que son las torres Y así Utilizarlas para el ender dragon Pero bueno Ya sabéis que luego Puede pasar cualquier cosa Y además así en directo Bueno en fin Va a ser todo Una sorpresa Si me pongo entre el zombie Y el esqueleto Se pegan seguro Ey mírale Mírale como va el zombie No no Se vuelve Pero bueno Que pasa con tu rollo Ven aquí señor esqueleto Va a ver flechas Va a ver flechas Vale Cuatro flechas Chicos Increíble Que suerte estamos teniendo Bien Y si no me queda Nada más Que comentar Que yo creo que no Voy a ir Cortando el vídeo Por aquí Simplemente deciros eso Chicos Que estéis atentos Mañana al canal Si no ya sabéis Que en la descripción Tenéis el tema de links Cuatro flechas Que nos han dado Los esqueletos Yo estoy aquí Todo feliz Con mis flechas Voy a seguir preparando Y consiguiendo más cosas Que veréis Seguramente Como os digo Al principio Del directo de mañana Simplemente chicos Espero que os parezca Una buena idea Que estéis ahí Que esperéis ese final De Skyrim Que yo tenía tantas ganas De terminar Como os digo Yo me quedo por aquí Si os ha gustado Ese final en directo Que habéis pedido Vosotros mismos Ya sabéis que Podéis dejar vuestro like Porque se tarda un segundito Y ayuda mucho Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y me quedo por aquí Currando Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life